Buenas gente, hoy estamos con una actualización de DIRT4, estamos en el blog de DIRT4 y lo hemos traducido a español para entender un poquito que quiere decir. Aquí nos habla de que esta actualización nueva está principalmente dirigida al equipo de carreras, como contratar y despedir al personal, la marca de sus vehículos con su propia diseño, supongo, y patrocinio de ofertas, la mejora de sus instalaciones para que pueda ampliar el impacto de su equipo y rendimiento. Si alguno de ustedes, los jugadores con mejor vista, por así decirlo, también ha notado que el hub que estamos marcando, el kilometraje de su vehículo también, o sea, en el coche vamos a tener un kilometraje para ver cuánto uso tiene ese coche. Y es que vamos a tener todos los coches con su kilometraje guardados, los vamos a tener que ir consiguiendo y demás. Aquí nos comentas, mira, nuestro equipo, ¿vale? Dice, es un modo de carrera más desarrollado. La introducción del team management fue una cosa que ustedes están pidiendo desde DIRT4 y cayó, ¿no? O sea, eso lo tuvimos en DIRT4. Pero ¿cuál es el caso? Que es que ahora van un paso más allá, ¿vale? ¿Por qué van un paso más allá? Les voy a explicar. Porque tú nada más entrar, compras tu coche y después tienes que elegir el branding. ¿Qué ves? A dónde llegamos aquí, la suite de branding. En esta suite tenemos que ponemos unos colores, nuestro nombre y demás. Y aquí lo que vamos a conseguir es que tanto nuestro coche, el camión de asistencia, nuestros mecánicos, la carpa, todo esté acorde a nuestro diseño. Esto es una cosa que ya vimos en el Sebastián Lóez Rally y parece que este DIRT4 también lo va a incorporar. Una cosa curiosa es que si nosotros ponemos nuestro nombre y nuestro país, por ejemplo, de España, en este caso, Bernardo Coelho, pues en el cristal del coche atrás, como en los coches de verdad, va a salir nuestra bandera y nuestro nombre en vez de un piloto cualquiera que haya cogido ese coche. Vamos a tener nuestro naming en el cristal del coche. Por aquí, en la zona de personal, vamos a ver que en esta zona ahora vamos a poder contratar observadores, copilotos, relaciones públicas. De ello va a depender los patrocinadores. Y que al principio, por ejemplo, vamos a tener solo un patrocinador. Para medida que vayamos consiguiendo mejores hitos y vayamos ganando carreras, tendremos más huecos de patrocinadores. Y conseguir mejores patrocinios depende, por ejemplo, de relaciones públicas. El copiloto realmente no sé qué es lo que va a cambiar. A lo mejor, al cambiar de copiloto, conseguimos más notas, más detalles de la pista, o podemos modificar la antelación o demás. No lo sé cómo será esto, la verdad. No han especificado, pero es algo que me... Tiene bastante alerta, porque no sé cómo podrían cambiarlo de copiloto. No sé en qué nos afectaría, porque el copiloto, al fin y al cabo, simplemente son las notas que tenemos en pista. Pero estaría bastante guapo que fuera algo así. Empiezas con un copiloto básico, normal, como empieza cualquier piloto, un copiloto de amateur, por así decirlo. Y a medida que vas escalando, puedes conseguir mejor copiloto. Y estaría guapo que tuviese las notas más detalladas. Observadores para Rally Club, también los dice Line Brew. Y algunas ranuras vacías del equipo bloqueadas al empezar. Nuestros bots se bloquearán a medida que mejoremos sus instalaciones no suficientemente como para atender a los miembros del personal adicional. O sea que al principio no tendremos todos desbloqueados, sino tendremos una serie de cosas. Y cuando vayamos mejorando, pues esas opciones se irán desbloqueando y podemos encontrar personal para ese puesto de trabajo en concreto. Dice, para todo esto, para todos los que han empleado, también tiene un archivo de información sobre ello. Los cuales son sus niveles de habilidad, estado de ánimo y demás. Por ejemplo, una de las cosas que me pareció curioso es lo que dice al final. No sé si viene en este párrafo o en otro. Pero por ejemplo, el catering, por ejemplo, tenemos que contratar un catering, por según lo que dice aquí o algo para el estilo. Que eso sube el estado de ánimo del equipo, por ejemplo. Entonces, claro, están en mejores condiciones y se trabajan más contentos. Me parece bastante curioso todo este minijuego en torno al equipo que han creado. Porque hace el juego más ameno, ¿no? Más ese estilo gran turismo o ese estilo forza. Más estos juegos que tienen ese movimiento de trabajo. Como por ejemplo, el motor de sport, el motor de sport manager. Pues está bastante bien eso de gestionar tu propio equipo. Mira, en instalaciones, vemos aquí por ejemplo esto que dice que tenemos que estar asegurados, ¿no? De que podamos desarrollar cualquier eventualidad. Nuestros ingenieros, nuestra aplicación de garaje, que significa que usted puede comprar más coches, ¿no? Entonces, aumentamos el garaje, podremos comprar más coches. O incluso un buen catering, esto es lo que decía yo. E incluso un buen catering puede hacer, para hacer más feliz, una fuerza de trabajo, ¿no? Que nuestro trabajador esté más contento. Hay un conjunto completo de actualizaciones a sus instalaciones disponibles. Pero también están los lados más caros de las cosas. Por lo que va a tener que elegir una forma de trabajar, ¿vale? Evidentemente, pues claro, tenemos que elegir por qué nos decantamos. Si por lo mejor un garaje mejor, por tener más coches, por tener personal más contento. Supongo que el dinero, al final, cuando desarrollemos mucho, nos hará para todo. Pero al principio tendremos que elegir. Si a lo mejor irnos por la rama de personal, o irnos más por comprar un coche mejor. Al final acabo tenemos unos recursos y hay que buscar dónde destinarlo. Mira, aquí en la última parte, su garaje. Dice, ahora en su garaje. Esta es su esquina del juego donde puede ver los coches que ha comprado a lo largo de su carrera. A ver, en el garaje se van acumulando los coches. Y también pueden ver las estadísticas vitales sobre sus vehículos. Estadísticas vitales sobre sus vehículos. Yo entiendo el kilometraje, ¿vale? Que es lo que decían antes que se podía ver. Mira, a ver su kilometraje, sus especificaciones. Cuántas veces el coche ha sufrido daños terminales. E incluso cuántos podios ha manejado para embolsarse al volante. O sea, el coche vamos a poder ver todo. En plan, cuántas veces ha asinistrado ese coche. Cuántas veces lo hemos enseñado que reparar. Cuántos kilómetros ha hecho el coche. Carreras que hemos ganado con él y podios y demás. Toda esta información contribuye al valor de reventa de su automóvil. Ojo, el coche encarece más o menos según si se ha traído muchas veces. Si se ha ganado muchos podios. O sea, un coche que ha ganado muchos podios vale mucho más que un coche que ha tenido dos nietos. Claro, pues dos nietos a ver cómo estará, ¿no? O sea, la verdad que me ha dejado flipando esta entrada en el blog. He estado leyendo y me parece increíble. Me parece que todo este minijuego que tiene detrás, este modo de historia, está realmente bien. Dice, y cuando tienes suficiente dinero para tu próximo coche, tienes dos lugares disponibles para asaminar tu próximo vehículo. Todo el terreno en el concesionario y los clasificados. Como era de esperar, el concesionario es donde usted va para uno nuevo, bonito y brillante vehículo. Pero los clasificados es donde se dirige a reconocer a uno de los coches icónicos de Carreras Horror. O sea, los coches que, como nosotros vendemos nuestro coche, pues exactamente igual. Los coches de segunda mano que en los cuales podemos ver cuánto ha ganado, cuánto se ha sinestrado y demás. O sea, la gente me parece increíble. Aquí ya lo último ya para cerrar es que el DIT Rally Paytation VR llega ahora a Asia. Hace poco salió en Asia, hace una semana o dos. El juego allí también había salido DIT Rally 1, ¿eh? DIT Rally normal. Y ahora ya tiene también soporte VR. Gente, lo dicho, esperando este DIT 4 como agua de mayo. Recordad que aquí debajo tenéis un enlace para participar en un sorteo para una case de DIT 4 que se sorteará con el lanzamiento de juego que se espera que sea el 6 de junio. Gente, nos vemos en siguientes vídeos. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!